...tiran gran parte de acusaciones contra Alex Saab. ¿Por qué? Ok, nosotros lo veníamos comentando hace un par de semanas y la semana pasada lo habíamos dejado bien claro con respecto a lo que se iba a quitar y todo lo demás, pero vamos a explicarlo ahora de la manera para que se entienda dentro del marco del proceso jurídico de los Estados Unidos. Ajá. Para solicitar la extradición tenían que mostrar un proceso sistemático y una serie de acusaciones realmente grandes para que se pudiese entender la necesidad de cumplir con los trámites de la extradición. Entonces se presentan todas y cada una de las acusaciones de manera formal en los tribunales de los Estados Unidos para que ese paquete pueda ser presentado por la Secretaría de Estado ante las autoridades de Cabo Verde y se entienda por qué hay que extraditar al personaje. Ya con el personaje detenido, la fiscalía hace lo lógico que se hace en cualquier tipo de esta situación. Van al caso más gordo, donde tengan la mayor cantidad de pruebas y con él conseguir la sentencia máxima que se le pueda colocar al preso, al individuo en cuestión. Bueno, tenemos que recordar que al ser extraditado te atiendes a las leyes del país. La pena máxima de ese país es lo máximo por lo que vas a poder enjuiciar, sentenciar al indiciado. Entonces ya eso le da toda una estructura de hacia dónde puede ir la fiscalía en su paquete de acusaciones. Entonces, como hemos dicho en más de una oportunidad, estos juicios no se refieren tanto al de SAA como al eventual juicio del pollo o lo que pueda ser el juicio de la enfermera del cuento este. No son juicios que atiendan al daño que hicieron en Venezuela o al daño que le hicieron a terceros países. Es el daño que se vio dentro del sistema financiero de los Estados Unidos. Entonces, la acusación con la que se queda la fiscalía es donde ellos pueden comprobar más que se hizo un negocio turbio dentro del sistema financiero de los Estados Unidos, que se lavó dinero en los Estados Unidos. Con eso también la fiscalía y el Departamento de Estado se evita pisar ciertos callos que pueden resultar incómodos a nivel internacional y se dedican exclusivamente a un punto que pueda traerles a ellos una condena segura y poder saciar y justificar todo el proceso internacional que ha sido la persecución de SAA y llevarlo a tribunales de los Estados Unidos. Adicional, ellos buscan con esto la negociación con SAA. Mira, sí, con respecto a esto, yo quiero información de esto. Con esto no te voy a acusar, pero yo necesito que tú me informes de esto. Nadie va a saber que tú me estás diciendo esto porque fíjate, ni siquiera te estoy acusando por esto. Entonces, ellos terminando de conectar una serie de cosas en las que puedan tener algún tipo de duda y poder tener seguridad sobre ciertos elementos que han sido parte del desarrollo de toda la trama de lavado a nivel internacional. Hay una cosa que es bien interesante para poder tomar esto a consideración, porque esto no va a chocar, pero sí te indica cómo puede haber sido el tamaño del negocio. La semana pasada hablamos de que la investigación que lleva Ecuador con respecto a los negocios de Correa y SAA se monta por los 2.000 millones de dólares. Es impresionante el número de empresas que estuvieron haciendo cualquier tipo de importaciones que nunca llegaron, que eran totalmente falsas, de compras simuladas en el Ecuador donde ingresaba el dinero, se lavaban los dólares y no había ningún tipo de retorno de los comprados de Ecuador hacia Venezuela en nada de eso, en ninguna de estas labores de SAA. Saquen la cuenta en cada país. Piensen un solo segundo en las importaciones que se debieron haber hecho de Argentina. Piensen en las importaciones que habrá organizado con Bolivia. Me imagino, habrán llegado cosas increíbles en Nicaragua. Entonces, si en los países donde existe algún tipo de libertad a nivel de Congreso para poder generar algún tipo de investigación con respecto a los acuerdos en los que estuvo involucrado SAA durante eso, sería bien interesante que lo hicieran tal como lo está haciendo Ecuador. ¿Por qué? Para que se entienda parte del entramado que va a quedar tapado dentro de la decisión de los Estados Unidos de hacer esta sola acusación. Esta acusación le va a rendir a la Fiscalía el fruto que busca, pero no nos va a rendir a nosotros de ninguna manera, ya lo hemos dicho, para la salida de nuestro problema. En cambio, a medida que las distintas investigaciones como la ecuatoriana lleguen a tener cada vez más bulla y esas mismas siguen viendo en otros países y si las declaraciones del pollo empiezan a abrir de verdad la puerta de lo que sucedió en Portugal, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Argentina y empieza cada una de este tipo de cosas, se va a mostrar un proceso grande de debilidades de los procesos socialistas. Se va a mover el tamaño de la cochinada y a medida que la cochinada se hace grande, ese proceso de debilidades en cada uno de estos gobiernos les pone mucho más difícil esa interacción con las cuales se van salvando y lavándose la cara uno al otro. Porque cuando todos tienen las manos llenas de sangre, las caras curtidas por la corrupción, es tan evidente que han sido todos igual de asquerosos, no se puede lavar la cara al uno al otro. Y ahora Saab no quiere declarar porque dice que hay demasiada gente accediendo a través de Zoom y él no quiere, renunciaba al derecho de presentarse en persona o a través de Zoom. Vamos a ver qué pasa. Se va a presentarse en persona y después encontrará algún tipo de, perderá él oportunidades de defensa y que el juicio sea público, cualquier tipo de huelga acelerará, pero el sistema judicial las tiene para que siga caminando el proceso. Y don Pollo dijo que el secretario, un secretario de Maduro, Williams Amaro, le dio 600 mil dólares al fundador de Podemos. Sí, como también lo habíamos dicho, mientras él pueda ir desmontando Podemos del PSOE, él puede seguir en España. Mientras él pueda decir cosas de cualquier otra cosa menos del PSOE, él podrá seguir en España. Mientras él pueda prender el ventilador de excremento hacia cualquier lado menos el lado del PSOE, él va a ser consentido en España y se le va a negar la extradición a los Estados Unidos. Ya por lo menos alguien le dijo que así es la cosa y por lo menos allí, hacia allí está apuntando. Porque antes simplemente prendía el ventilador por todos lados y no entendía que se ha picado a quien no debía. Y también dice que tiene secretos del cártel de los soles. Ah, claro, se lee uno de los protagonistas. Entonces, de primera mano. Este individuo, no sé cómo se llama, pero era él, ¿no? Entonces, este individuo mandó a matar a no sé quién. Bueno, fue él, pero en sus memorias no va a aparecer como protagonista. No es para acordarse de todo tampoco. Pero bueno, el panorama... Me gusta un titular porque... A ver que lo encuentre que estaba... Dice, Saab, Carvajal y Otoniel muestran el camino de la corrupción del chavismo. ¿Pero eso lo sabíamos antes de ellos? Mucho antes de ellos. Lo que pasa es que esa es la fotografía ahorita donde la gente puede reconocer ciertos nombres, ¿no? Pero cuando tú tienes un país como Venezuela, cuando cuenta este país como Venezuela, cuando tú ves el gobierno de Venezuela, la estructura del gobierno de Venezuela, y que todos ellos, igualito como te aparece un cuadro de estructura de poder en Venezuela en la infografía, puedes ver ese mismo cartelito con un letrerito de Se Busca, te dice mucho sobre esto, ¿no? Te dice, no, esto no fue que llegaron ayer y que sus conexiones no. No, esto es algo muy, muy viejo. Aquí los nuevos en esta película se pueden decir que son Saab y Otoniel, porque el pollo sí está desde el principio. Entonces tenemos que recordar que el pollo está también en un cartelito en la Secretaría del Tesoro desde el año 2008. Entonces, son realidades que son viejas, porque todo lo que hizo Chávez fue para la destrucción de Venezuela y de los venezolanos. Todo el proceso del Foro de San Pablo no es otra cosa que la unidad de partidos de izquierda con el proceso narcoterrorista. Entonces, por supuesto, me ayuda a tener esta película.